¡Hola Galaxia! No sé cómo estaréis vosotros después de ver el estreno de la nueva temporada de The Mandalorian, pero yo aún no puedo creer todo lo que he podido ver en tan solo un episodio. Y pienso que esta temporada Dave Filón y Jon Favreau irán a por todo llegando a superar la primera, sobre todo porque ahora está claro que Caitlyn Kennedy ha visto el éxito que ha tenido. ¿Qué mejor manera de describir este episodio como algo bestial? Y nada más ni nada menos que en el mismo Halloween ha encajado a la perfección. Y obviamente también hay que hablar de ese final que está volviendo loco a todo el internet. Como seguimos las aventuras de Dean Yarin, decidieron continuar con la enumeración de los capítulos, siendo este el capítulo 9, el Marshall. Y me parece estupendo porque al final será como una mega película. Y como tal, el episodio arranca a tope desde el principio a fin, y se nota porque el equipo de efectos especiales hizo un gran trabajo animando el gigante Dragon Crate. Con la tecnología que están utilizando para grabar la serie, podemos viajar a cualquier lado de la galaxia, como dije en las reviews de la primera temporada. Aún así sigo notando veces en las que se puede ver que no es totalmente perfecto. De todos modos, eso le da el aire de las antiguas películas que al final lo que importa es la historia y enseñar más del universo de Star Wars. Dean Yarin interroga a Goree Keresh, que lo lleva a seguir una pista de un mandaloriano que vive en Mos Pelgo, en el planeta Tatooine, descubriendo que se trata de un Marshall con la armadura de un mandaloriano. A cambio de esta ayuda, el Marshall Cobb Band le devuelve la armadura que resulta ser del famoso cazarrecompensas Boba Fett. Todo esto ha sido perfecto al hacer una conexión con las novelas de Aftermath donde se introdujo a Cobb Band. Sin embargo, parece que decidieron hacer algunos cambios en la historia, pero en general creo que desarrollaron a la perfección el personaje de Timothy Oliphant. Curiosamente, en la serie Deadwood, que la verdad nunca la he visto, el actor ya había hecho The Sheriff, e incluso el actor que dio vida al camarero wiki de la cantina, W. Earl Brown, también aparece en la serie. Con solo esto ya me han entrado ganas de empezar a ver esta serie para ver aún más western de lo que hemos visto en este episodio. Y no solo Cobb Band ha sido una buena referencia en comparación de la primera aparición de un dragón crate, al menos vivo en la pantalla. En general, no pude evitar pensar que esta trama ha sido como una mezcla entre el segundo episodio y el cuarto, pero llevada a otro nivel además de que creo que Jon Favreau quiso practicar tomas de mandalorianos volando en secuencias más complicadas que la que vimos en la primera temporada. Algo que no es que no me gustara, pero sí es cierto que el niño no tuvo casi nada de protagonismo en este episodio. Hubo un momento en que pensé que usaría la fuerza para frenar al dragón crate, pero pienso que es demasiado para él por ahora en comparación con el mudhorn. Los Tusken han tenido una gran presencia al contrario que el pequeño y últimamente vemos que se puede llegar a razonar con ellos, al contrario a lo que vimos en el ataque de los clones. Y ahora resulta que Mando también habla su idioma. Realmente salte de la sorpresa sobre todo porque se veía muy raro, pero al final me acostumbré. De todos modos, mi pregunta persiste. ¿Quién le enseñó todo eso? No pude esperar a ver más sobre su pasado con los mandalorianos que lo salvaron. Ahora pasemos con el final que tanto nos han querido ocultar Jon y Dave. Boba Fett regresa con temor a Morrison dándole vida como debe ser. Y sí, es muy interesante, pero ¿cuál crees que será el objetivo de su aparición estelar? Mi teoría hasta ahora es que intentará recuperar su armadura persiguiendo a Dean porque hay que recordar que es lo único que le queda de su padre, Jango Fett. Lo interesante es que los dos comparten algo. Ambos quedaron huérfanos, pero tuvieron caminos distintos. Yarin fue salvado y criado por la Guardia de la Muerte, y Boba fue criado entre delincuentes como Aura Sing y Bosk. Y ambos acabaron odiando lo que acabó con sus padres. Mando odiaba a los droides y Boba a los Jedi. Aquí el peligro es lo último. Si se entera que el niño es sensible a la fuerza y el deber de Mando es llevarlo con los Jedi, a Boba puede que se le cruce un cable y puede que quiera acabar con los dos. Pero al mismo tiempo vemos qué tan diferentes son. Mando ahora confía en los droides y ya casi no trabaja solo, mientras que Boba siempre ha sido un lobo solitario. La otra parte de mi teoría es que se contará cómo Jango Fett consiguió su armadura mandaloriana. Sobre todo porque ahora sabemos que son un credo y no una raza. Por lo tanto, cualquiera puede intentar entrar. Quizá Jango probara unirse al credo, pero no fuera lo suyo. Y por último, Boba es al fin y al cabo un clon de Jango. Por lo tanto, puede que sea una pieza muy importante para el Dr. Pershing. Yo al final solo espero que al final se redima como lo hizo el droide IG-11. Sé que hay muchas referencias como la vaina que usa Coband como Speeder y que podría ser del mismo que usó Anakin y mucho más, pero eso lo dejo para el video de datos y referencias. Ahora quiero saber cuál es tu opinión sobre el episodio y cuáles son tus teorías para hablarlo en el siguiente video. Ay chicos, qué emocionado estoy, de verdad. Espero que ustedes también se sientan igual. No olvides suscribirte para más contenido de Star Wars como este. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always.